Hola, aquí estamos una vez más junto a Mookie Tenenbaum, explorando a través de esta ya larga serie de videos su filosofía desilusionista, su teoría misálgica, y como de costumbre, semana tras semana, mirando ahora no solamente los conceptos en su abstracción, en su definición, sino las noticias, la actualidad a medida que ésta se desarrolla, por supuesto no desde un punto de vista periodístico, sino filosófico, y vamos a hablar hoy, estamos como desde que comenzamos, en plena pandemia de COVID-19, ya promediando enero del 2021, y vamos a hablar hoy de un conjunto de noticias puntuales, pero que aparecen casi a la vez, y apuntando probablemente en la misma dirección, tienen que ver con eventos astronómicos de una magnitud brutal, planetas que se desaceleran, galaxias que desaparecen, asteroides que se aproximan, pero creemos que ilustran algo psicológica, antropológica y filosóficamente interesante. Así que vamos a hablar de un conjunto de noticias raras que hoy circulan en los medios masivos. Bueno, sí, voy a aclarar que son estas noticias de las cuales estamos hablando, que fueron curiosas, que vienen justamente, vienen una atrás de la otra los últimos días, y que en general lo atribuimos para otra cosa. Bueno, primero aparece que el eje de que la Tierra está girando un poquito más rápido de lo que se esperaba, no decía un poquito, la Tierra gira más rápido, la gente me imagino desesperada, que ahora los días van a durar en vez de 12 horas, van a durar 15 minutos. Claro, cuando lees, se trata de un segundo en un año, y de hecho vamos a tener que tener, en vez de, siempre teníamos un día bisiesto y a veces hubo un segundo bisiesto, ahora le van a sacar un segundo. Estas cosas que son por supuesto irrelevantes y que no nos importa nada, y que es común y es natural en los movimientos de la Tierra, pero salen como noticia. Pero no como noticia, viste, en la zona de curiosidades, en el diario. No, 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 noticia. La otra noticia que salió también, y es que resulta que hay menos galaxias de lo que se esperaba. Para que tengamos una idea, se creía que había un trillón de galaxias, y no, hay solamente varios cientos de millones de galaxias. Cada galaxia tiene trillones de soles, y cada uno de estos soles tiene, no sé, 10 planetas. Los números igual siguen siendo fantásticos, imposibles, a los cuales además nunca vamos a llegar, ni nos vamos a enterar, ni nada. Pero sale como noticia. Y finalmente, cuando estas noticias, dos no hicieron su trabajo que se iba a explicar por qué salen estas noticias, salió una que es incluso un contrafáctico. Es decir, una noticia de lo que podría haber pasado si ocurriría algo determinado. En este caso es un asteroide que el viernes que viene, aunque estamos ahora haciendo la grabación capaz que es el último, ¿no? El viernes que viene, viene un asteroide que no va a tocar contra la Tierra, pero si tocaría contra la Tierra y caería sobre Washington, la destruiría. Yo me pregunto si esto tiene que ver con todo lo que pasó con Washington, nuestro video de la semana pasada, ¿no? La caída sobre Washington. ¿Y qué pasó realmente? ¿Qué está pasando acá? Por un lado tiene el elemento de algo que ya hablamos en un video que tenemos en noviembre, creo que el 7 de noviembre, contamos de que hay sistemas de distracción, ¿sí? Pero acá, pero esos son sistemas de distracción hechos por los políticos, por los players de las ilusiones, ¿sí? Por Erdogan y Macron, ahí nombramos toda clase de personas. Y esto no, esto es de los medios, claramente. Y es la NASA que sigue sacando noticias que no son noticias, ¿sí? Que a nadie le importa. Ayer a todo eso había un cohete que tenía que estaba preparando para ir a la Luna. Les recuerdo a todo el mundo que ya estuvimos en la Luna, ¿sí? En 1969. Y toda la historia que vamos a probar el cohete, y el cohete no funcionó, pero no fue un fracaso. Y dije, ¿qué estamos hablando de un cohete para ir a la Luna? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué tenemos esa conversación? Y bueno, tenemos esta conversación porque, y esto es lo que yo quiero acá traer como tema, es porque estamos infantilizados. Estamos pasando un proceso de infantilización. Y es un proceso que no es igual en todo el mundo. No es igual en todo el mundo. Hay países donde la infantilización es más fuerte, Japón, y de eso voy a hablar más tarde, y hay el mundo occidental que está pasando un proceso de infantilización importante, y hay zonas que estoy seguro que no están pasando. En Afganistán no hay proceso de infantilización. En África, donde hay que cargar, minar coltan para vivir, no hay infantilización. De hecho, al revés. Los chicos los tratan de grandes. Es decir, en algún momento se pasó en la historia, fue creándose una infancia con el tiempo, como se fue inventando la adolescencia. La adolescencia, está claro, antes del siglo XX no había adolescentes. Era chico y después eran adultos. No había adolescencia. ¿Cuándo hay adolescencia? Cuando sobran las cosas, cuando hay abundancia. Entonces aparece la adolescencia y se va retrasando. Se va retrasando la adolescencia, se terminaba a los 16 años cuando yo era joven, o de los 17, y ahora la adolescencia se puede llevar hasta los 20, 20 y pico, incluso 30. Y eso lo vemos en el comportamiento de la gente. Esa infantilización, ese proceso de infantilización, le viene bárbaro a los políticos, a los players, a las ilusiones, porque cuanto más infantiles somos, menos hay peligro en su trabajo, porque con un chico es mucho más fácil lidiar. Y ese proceso que te digo de infantilización, por ejemplo, antes de llegar a la crisis en la que estamos viviendo en este momento, antes de esta crisis, estábamos en un proceso en donde la infantilización incluía todo el tema de la ofensa. Apareció la gente que se ofendía. Primero empezó con el antisemitismo, con el racismo, con la ofensa un poco más adulta, por lo menos así pensada, porque detrás de eso hay una persecución, hay una historia, etc. Y entonces era la continuidad de esto. Se prohibió negar el holocausto, se prohibió discriminar a los negros, o a los árabes, o a lo que sea, a las diferentes minorías. Y lentamente llegamos a una situación en la cual cualquier cosa es una ofensa, a una mujer, depende de lo que uno dice, si uno tiene las piernas abiertas en un subte, se puede considerar eso una ofensa hacia una mujer. Lo que quiero decir es, del otro lado parece haber un chico, no, me dijo, viste cuando venía la maestra, me dijo que soy gordo, me dijo que soy venano, no quiere jugar conmigo, así suena. Y entonces tenemos hoy una situación en la cual, por ejemplo, a la gente trans, en algunos de la gente trans, exige que se lo llame con un pronombre determinado que ellos decidieron, cada uno el suyo. Y entonces ya no es binario, es trinario, es cuatrinario, y la cosa se empieza a ir para cualquier lado, porque claro, cada chico que aparece con, me dijeron a mí, yo soy la víctima, yo soy la víctima, cada uno de ellos tiene una voz, y es lo que nosotros llamaríamos hace 30 años o 40 años un capricho, es caprichoso, un chico caprichoso. Pero ahora somos todos chicos caprichosos, y hay una infantilización. Antes de entrar al próximo paso, que es que la actual crisis, quería saber tu opinión, Florencio, ¿qué opinas de todo esto? No, quedó dando vueltas algo que mencionaste antes, que es en relación a la aparición de la adolescencia, el trabajo de los niños africanos en las minas y demás, y te quería preguntar por la que tal vez sea la pata económica de este proceso, en este sentido hay algo que es innegable en nuestras sociedades a medida que avanzó la industrialización y que se contrajo la demanda de trabajo humano y que se redujo la empleabilidad de la fuerza laboral, fuimos postragando el ingreso al mercado laboral y nuestros antepasados que habían empezado a laburar de chicos dieron paso a generaciones que tenían que ir a la universidad, que tenían que prepararse, que tenían que encontrarse en la vida, y hoy estamos entrando al mercado laboral en los 20, a veces en los 30. Entonces hay una pata de esto que es económica, pero yo te quería preguntar del otro lado, qué pasa con el consumo, no solamente con la producción, si no hay un proceso de infantilización, de sensibilización, de más capricho, como decías vos recién, también impulsado por el consumo de lo que prácticamente son juguetes entre los bienes que los adultos compramos en nuestras sociedades y de lo que prácticamente son paseos entre los servicios que adquirimos. ¿Qué parte de esto es simple y dura economía? Mira, yo voy a entrar a la parte económica, pero cuando hablaste de capricho, cuando hablaste de los chicos, de la compra de cosas chicas, en algún lugar me hizo recordar a que los chicos tienen una relación con los objetos, a veces simbólicas, como las muñecas, etc., y que se está perdiendo. Es decir, ahora las relaciones son reales. Aún en los juegos, que un chico juega ahora en la computadora, son situaciones reales, realistas. La muñeca, la idea de la fantasía, todo eso, medio desapareció. Me doy cuenta de que la infancia de ahora no es la infancia de entonces. Incluso el proceso de infantilización es de una nueva infancia, de una infancia, como vos decís, que además ahora si estamos diciendo un proceso de infantilización de los adultos, son esos que pueden comprar. Un chico no puede ir a comprar su juguete solo, tenía que el padre llevarlo a comprar el juguete, o pedirle a la madre que la madre se lo traiga, no sé. Ese era el sistema. Ahora, por supuesto, estamos hablando de adultos, que están infantilizados. Yo quiero aclarar, ¿sí? No es que estoy diciendo que los chicos están infantilizados. Los chicos siguen siendo lo que son, pero con algunos cambios. Pero en los seres, en los grandes, sí, son los gadgets, ¿sí? El concepto del gadget. Y, por supuesto, está disfrazado de utilidad, ¿sí? No, pero el teléfono es muy importante porque tiene una cámara que permite con zoom, como si la gente fueran todos fotógrafos. Es un juego, ¿sí? Hay montones de apps que son de jugar, del juego. Y uno puede decir, bueno, son para que no se aburran, ¿sí? Pero también a los chicos, vos tenés ese problema. Era muy común escuchar a un chico, papá me aburro, ¿sí? Y yo les contestaba, yo no soy tu payaso. Buscate qué hacer, ¿sí? Papá me aburro es una... En este momento es algo terrible, porque el chico, ahora, en vez de tener un padre adulto, o una madre adulta, tiene padres más infantilizados. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos padres se identifican con el chico. Y entonces, si se aburre, bueno, vamos a hacer algo divertido todos, ¿sí? Vamos a ir a un parque de diversión, vamos a hacer algo muy divertido para todos. Y, de repente, las diversiones son familiares. Uno podría decir, qué bueno, porque ahora lo hacen juntos. Sí, pero la distancia que había entre adulto y chico... Los chicos cuando eran chicos, ¿vos te acordás? Yo cuando me acuerdo decían, los chicos, yo quiero ser grande. Todo el mundo quería ser... Los chicos siempre querían ser grandes. ¿Sabés que no lo escucho más? No lo escucho más. Y es interesante, ¿por qué? Quizás porque ve que no hay mucha diferencia entre chicos y grandes. Pero sí, sí, claro, la economía, la economía de la tentación, de la cual vamos a hablar en algún video posterior, que merece realmente un video propio, pero la economía de la tentación está hecha de esa forma, está dirigida hacia chicos, ¿sí? La tentación es hacia chicos. Y no está el adulto que dice, no, yo no tengo esa plata, no voy a gastar en eso, ¿qué necesito? Estamos de acuerdo de que la economía está hecha no lo que necesitas, sino necesitar lo que no necesitas. Eso lo sabemos todos, no es un descubrimiento del desilusionismo, pero funciona así. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, 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 en el camino me hiciste pensar en economías desarrolladas en Japón, en Estados Unidos, sabemos que los adultos van solos a Disney, van solos, no tienen la excusa de llevar a un niño, es un paseo de adultos ir a los parques de diversiones, que por ahí era algo impensable, hace una o dos generaciones. Tres generaciones, un poco más para atrás, pero sí, claro, 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 Disney, la idea de Disney era eso, era retrasar la salida, era vos vas ahí y vos veías a Mickey Mouse como cuando vos eras chico que veías a Mickey Mouse, es que era una nostalgia, el acto es un acto nostálgico en el cual vos te seguís manteniendo, pero en ese envión, en esa inercia de la postergación de la adultez, en esa inercia aparece esta crisis y con esta crisis los políticos ya acostumbrados a tratar a la gente bastante como chicos y porque además es lo que ellos quieren, no es porque, no es un complot, es simplemente los políticos hacen lo que vos querés, es como el músico, vos tocás la canción que quiero yo, no es que el músico se hace, no son grandes músicos, son simplemente gente de una orquesta que toca en un casamiento, vos tocás la música que quiero yo, básicamente hacen eso y los políticos, pero bueno, es lo que es, y estos políticos, estos players, cuando empieza la historia esta, dicen, tenemos miedo de quedarnos sin barbijos FP2, los N95 los buenos, y los quirúrgicos, entonces en vez de decir, miren señores, tenemos problemas con eso, por favor, háganse su propio barbijo, etcétera, no, no, sabían de que no iba a funcionar, ellos ya sabían que estos son chicos con caprichos, que exigen cosas y se ofenden, entonces les mintieron, no hace falta, es mentira, no sirve para nada, y ese es el camino que hemos hablado de la caída de la credibilidad, lo hemos hablado varias veces acá, pero la forma de hablar, la forma de mentir, es como si uno le mienta a un chico, uno le mienta a un chico para que no hinche, o a veces para sacar una angustia, vos le podés mentir al chico, papá, vos te vas a morir, no, yo no me voy a morir nunca, yo voy a vivir, voy a vivir, vos vas a ser muy grande, y tampoco, ni te va a importar, yo lo he tenido con hijos míos, que me han preguntado, pero por supuesto le dije la verdad, cosa que por supuesto, quizás es un error, pero a los grandes sí se les puede decir, es como mi esposa que me diga, te vas a morir, y yo le digo, no, no tengo ninguna intención, no me voy a morir nunca, soy inmortal, o qué cosa que se le ocurre decir, ese tipo de mentira, mentira piadosa, la mentira, esa es la que se hace a un chico, a veces se le hace a un enfermo terminal, de hecho, hay grandes discusiones si un enfermo terminal se le tiene que decir la verdad o no, que ganamos con que él sepa que se va a morir, ya está, igual se va a morir, mejor que no sufra en el mal camino, misálgicamente hay una pregunta, y misálgicamente está claro que lo que hace acá el player, yo en este punto puedo decir, el player está siguiendo el script, como se dice, el libreto, que estuvo haciendo hasta ahora, que eran mentires a ellos para que no sufran, porque ellos no quieren escuchar cosas que solamente adultos pueden aguantar, y cuando hizo falta que sí se pongan el barbijo, salió al desnudo, y salió al desnudo que a veces pasa con un chico, papá, ¿tenés problemas económicos? No, está todo bien, siempre puedo vivir, un día el padre quebró y no tiene ya para comprarle nada, tiene que blanquearlo frente al hijo, ¿sí? Es exactamente, ocurrió exactamente igual, y por supuesto, se les pide perdón, como se les pide, perdón, no me di cuenta, visto cuando los políticos se agarraban, se escapaban, se iban, no cumplían las cuarentenas, todas las cosas que hemos visto, ¿sí? los perdones esos, perdón, como se les pide perdón a un chico, no con la responsabilidad metida a pata, dimito, eso por supuesto no existió durante esta pandemia, ya va a llegar la cuenta, ya va a llegar la factura. Y este proceso de infantilización siguió hasta que tuviste un problema muy serio con la gente, porque los chicos, la gente empezó a salir con caprichos también, no, yo no voy a usar barbijo, son mis derechos. Así habla un chico. Hay una realidad, y es, no te pones barbijo, te vas, buenas chances de contagiarte y de contagiar, esto es un hecho, esto es un hecho físico, no se discute, qué es lo que habría que haber hecho desde el principio, decir las cosas como son. Pero la infantilización, este es el precio que se está pagando, el precio es que, ¿por qué la gente no coopera? Porque son chicos, porque, viste que hacen fiestas, viste las cosas, las locuras, pero incluso en Navidad, mirá cuánta gente se está muriendo esta semana y en las próximas semanas en Europa porque no le podías decir al nene que se queda sin Navidad. Ah, perdón, era el grande, no era el nene. Me gustaba. ¿Cómo? No, que ahí hay un ejemplo reciente que lateralmente hemos tocado, en estas discusiones, ¿no? Pero el de las fiestas, el de la Navidad, el Año Nuevo, los regalos, las compras, las reuniones, la comida, las golosinas, incluso reyes en algunas sociedades occidentales, es un ejemplo muy patente de lo que estás describiendo, ¿no? y lo tenemos y lo tenemos en la mano. Claro, pero vos escuchabas a los padres y decías, ¿cómo? Mi hijo no va a tener la ilusión de ver los reyes. El regalo y los videos de los chicos abriendo los regalos de reyes. Hay una empatía en esta historia. Yo quiero explicar, por supuesto que todo padre le gusta, siempre le gustó hacer un regalo para el hijo, pero no en medio de una crisis. Es decir, esto no pasa y no quiero entrar en comparaciones odiosas en situaciones graves pero aún semi graves las cosas no funcionan así. Al chico le tenés que decir la verdad, mira, no hay Navidad porque las cosas sí están graves. No, no, no tengo que preservarlas. Pero no estoy preservando el chico, me estoy preservando a mí. La gente que quería Navidad, la gente que se reunió con los abuelos, gente que se estaba porque son el grupo de riesgo, los sacaron y los trajeron a las casas y ahora se están muriendo. Los números son brutales de muertes, brutales. Se sabían, estaba escrito, pero uno hasta podía hacer la cuenta. Nada, no hubo forma, no hubo ningún país se atrevió porque son todos, es todo infantil. La infantilización nos trajo a una situación en la cual, claro, un chico coopera hasta donde coopera, ¿cómo funciona un chico? ¿Cómo se hacía antes cooperar a un chico? O hacer lo que te digo o te doy una patada o te doy un cachetazo que es si no sé lo que yo te digo. Existía el sistema que todo animal entiende que es el dolor físico, ¿sí? Eso está recontra prohibido ni qué hablar, pero es más, no se lo puede ofender al chico. Existe ahora el abuso infantil es decir una mala palabra chico, por ejemplo. Y si vos no tenés ya como tu... Pero ese no es el problema, el problema es que de este lado no lo van a hacer. Olvídate del otro. Olvídate de que el Estado no te permite. La persona misma no lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque él se identifica con el chico. ¿Por qué? Porque él es un chico. Porque lo trataron como un chico. Prometiste al principio del video y yo en mi sensibilidad infantil me voy a poner a llorar si no cumplís hablar de Japón. Que yo tengo una predilección enamorada. Pero me parece que va en esta dirección de lo que decías recién, ¿no? Ahí es una sociedad donde la infantilización está casi completa. Esto es genial, porque es genial, no sé si es genial, pero es un laboratorio para todos. Mirá, yo voy a empezar desde el final. En Japón hoy el 50% de la gente menor a 50 años, perdón, a 40 años, no tuvo nunca sexo. Nunca. No solamente no tuvo sexo. La gente no se casa y no tiene hijos. Japón está en una implosión poblacional. Es decir, directamente Japón se está quedando sin chicos. Se está quedando sin... ¿Por qué? Porque los chicos, como vos sabés, no tienen hijos. Y esto pasa porque se infantilizó la sociedad. Acá esto tuvo que ver mucho, mucho con la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, vos necesitabas, vos a los japoneses no podías contarle nada de lo que era el Japón anterior. Todo el Japón anterior era militarista. Los chicos iban al ejército, no iban al colegio. Sí, claro que iban al colegio. Pero el colegio era un ejército. Es decir, la forma, todo. Cuando yo fui al colegio en la Argentina, en mi época, un poquito, ¿sí? Te parabas, bandera, cantar, ir, marchar, ponerse en fila, derecho, firme, descanso. Eso existía, todavía en mi época. Pero la idea era desmilitarizar a Japón. Japón y Alemania, después de la guerra, cada uno de ellos fue por otro camino. El camino de Japón era prohibir el ejército, no poder tener ejército nunca más. Entonces, no se puede hablar de militarismo, hay que borrar todo. Y no había con qué. Entonces, se empieza a crear, tomaron de la caricatura, de la manga, se tomaron toda clase de personajes y empiezan a ver, a contar a la gente, a tratarla, a darle fantasía, cosas de fantasía. Entonces, se fue creando un Japón en donde todos son chicos y si vos escuchás las voces en el subte, cuando vos te anuncian las paradas, es la voz de una nena, achobori, yo haciendo voces, pero son voces de niños que anuncian los lugares. El tema de los chicos, la aniñación de la población japonesa fue brutal. Y entonces, todo el mundo anda con Hello Kitty, pero gente grande. No digo que a alguien no le guste la Hello Kitty y quiera andar con una cartera de Hello Kitty. No, no, no. No hablo de eso. Hablo de que todo es lo mismo y cuando vos vas a Japón, los colores, los carteles, las formas, toda la comunicación es hacia chicos. Todo. No hay grandes. Sí, hay los que se murieron, los que se veneran, ¿cierto? Recuerden que es una sociedad que venera de los antepasados. Pero todo lo demás, está todo hecho para chicos y está todo perfecto y es como un colegio ordenado, organizado, militar de Japón anterior, pero sí la parte militar. Entonces, es ordenado todo, pero como para chicos y todo está hecho para chicos y las explicaciones son para chicos y los carteles son desopilantes en Japón porque son carteles de explicaciones muy detalladas. yo me acuerdo que caminaba por la calle en Tokio y había una persona que atrás decía está prohibido fumar en la calle, un señor que era el guardia, que te avisaba y vos ves a los japoneses en un pedacito de la calle fumando casi así, casi a escondidas, pero todo, todo es de chicos y esto trajo un desastre, trajo que no hay natalidad, trajo que la gente se sigue tratando de chicos, hay un servicio en Japón, Florencio, que tiene muchísimo éxito que es el servicio de abrazos, en vez de ir a una prostituta es una mujer que se viste de nena y te lleva a un cuartucho y ahí te abraza, no hay sexo, para que quede claro, y se juega con juguetes, está lleno de gente que lo hace y la caricatura es el centro de Japón, no es una de las formas de comunicación, la comunicación es caricaturesca, nos digo que no haya gente seria, nos digo que no haya adultos, pero casi no hay. Muy bien, veremos si nuestro destino es parecido al de los japoneses de hoy, va a ser interesante investigarlo. Nos vemos la próxima, gracias. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.